Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez oxidoras níger. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación familia doradidae géneros, oxidoras, sinónimos, black doras, black talking catfish, corredoras edentatus, toras níger, guitarrilla trompa eco chino, ovahiana oroto, jovahiana joroto, motero fesnails catfish, pseudodoras níger, rinodoras níger, rinodoras prianomus, dipsau catfish, schwarzer ronwells, sierra cuca, sierra negra, turusuki catfish, longitud total, aprox. 100 centímetros tamaño recomendado del acuario, 400 centímetros. Peso, 11,000 kilogramos. pH. 6,0, 8,0 origen. Río Purus, río Sao Francisco, río Solimues, Amazonas región Amazonas, Pará, Bra, países Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú sistema fluvial Amazonas nutrición. Nutrición, principalmente. Carnívoro rango geográfico. El pez se encuentra en toda Sudamérica, Sands, 1997, desde la costa este hasta la base de los Andes. 3,000 pies sobre el nivel del mar, Burges, 1989. Aunque no se encontraron informes que ofrezcan evidencia de oxidoras níger fuera del sistema del río Amazonas, Burges, 1989, afirma que el rango de las doradidas incluye también los sistemas de Lorinoco y Paraná. Por tanto, es posible que este pez también exista allí. Hábitat oxidoras níger prefiere los ríos grandes, Sands, 1997. Silvano, y otros, 2000, pudieron capturarlo solo en el canal principal del río Jurua, y no en afluentes o lagos vecinos. Aquí, solo se capturaron durante la estación seca y no se observaron en la estación húmeda. Sin embargo, este hallazgo contradice las opiniones de los pescadores locales que fueron entrevistados. Afirmaron que Oníger se capturaba generalmente en la estación húmeda en lugar de en la estación seca, Pegosi, 1999. Si bien se encontró que muchos doradidos ocupaban un hábitat de aguas negras o de aguas bravas exclusivamente, Oníger se encontró en ambos tipos de ríos, Saint Paul y otros, 2000. En este estudio, Oníger fue observado como la novena especie más común capturada en redes de enmalle en aguas bravas, Lago do Prato de Ríos Olimoes, de 148 especies. De 172 especies capturadas en hábitats de aguas negras, no se encontraban entre las 50 más comunes. En el hábitat de aguas bravas, fueron capturados con casi la misma frecuencia en los bosques inundados que en el hábitat de un lago abierto, adyacente al canal principal del río. Descripción física según Sanz, 1997, la longitud total máxima es de 600 milímetros, 24 pulgadas. Sin embargo, personalmente he observado ejemplares mucho más grandes que esto. Aproximadamente un m de longitud total. Nomura, un m 1984, y Burgess, 1,2 m 1989, también han informado de tamaños grandes similares. El género contiene solo una o dos especies además de Oníger, y puede diferenciarse por poseer un ancho del cuerpo en las clavículas que es menor que la longitud de la cabeza. Los ojos están ubicados en la mitad posterior de la cabeza y a los lados, no en la parte superior. La aleta adiposa es una quilla, larga y muy baja y conectada a la superficie dorsal del cuerpo en toda su longitud. Se asemeja en gran medida el género Oxy, Rasa Ceri difiere por poseer entre 17 y 25, Nomura, 1984, o entre 16 y 23, Burgess, 1989, escudetes en cada lado, mientras, Rasa Ceri tiene hasta 40, Burgess, 1989. Además, pseudodoras tiene apéndices carnosos que cuelgan del techo de la boca, presumiblemente para saborear las partículas de comida entre el lodo del río, Burgess, 1989. El color es variable y puede variar desde el negro a zabache dorsalmente con un vientre más claro hasta un gris claro uniforme. Reproducción no se pudo encontrar información sobre la cría de este animal, excepto la que se infiere de su patrón. Comportamiento Oxy, Dora Sniger participa en una carrera de pesca anual conocida como piracema. Muchas especies desovan en los tramos más bajos de la cuenca del Amazonas. Cada año después del desove, alrededor de junio, cuando el nivel del agua comienza a bajar, comienzan una migración masiva río arriba. Esta migración la realizan al menos 40 especies y dura unos 4 meses, Smith, 1981. 63% de odigeros individuos fueron capturados durante el día y el 27% durante la noche, Saint Paul, y otros. Esta estadística contradice las observaciones directas de varios grupos separados de cautivos de Aquarius. Estos individuos siempre tenían menos de un m de longitud y siempre permanecían ocultos en lugar de nadar. En ningún momento he observado a estos especímenes aventurarse fuera de la cubierta, independientemente de cuán tenue sea la luz. Este comportamiento es característico de los individuos sanos. Uno de estos especímenes ha estado vivo en cautiverio durante más de un año y siempre parece sano cuando se lo inspecciona periódicamente. Es posible que el comportamiento varíe con la edad, también he observado a algunos adultos en cautiverio. Estos individuos más grandes fueron comúnmente observados cruzando sus recintos bajo condiciones completamente iluminadas. Burges, 1989, ha informado de cierta actividad de luz diurna en algunos especímenes. Hábitos alimenticios Estos bagres comen crustáceos, caracoles y otros emberebrados, semillas y frutas, Sands, 1997. Lohen con ella, 1987, tomó datos de Marlier y clasificó a Oniger como insectívoro. De hecho, los mosquitos quironómidos, las efímeras y los pequeños crustáceos se han informado como contenido del estómago, Burges, 1998. Sin embargo, también lo han hecho el barro y las hojas en descomposición, Burges, 1998, lo que clasificaría al pez como detritívoro. En el acuario, se ha observado comer avena hervida, gránulos de trucha y coi, gránulos de conejo, guisantes congelados, alimentos en escamas, corazón e hígado de res, camarones en salmuera, gusanos tubificidos, lombrices de tierra. Sus conclusiones. Dieta primaria omnívoro, alimentos de origen animal, insectos, moluscos, gusanos acuáticos, o marinos, crustáceos acuáticos, alimentos, vegetales, semillas, granos y nueces, fruta. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook, que el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós.